El jueves 13 de octubre la Cámara de Diputados echa para atrás de la solicitud de incremento de 10 dólares al derecho de no inmigrante porque no están dadas las condiciones para encarecer la llegada de turistas extranjeros al país. De esa manera, Rodolfo López Negrete, director adjunto del Consejo de Promoción Turística de México, el CPTM, acepta que no hay plan B y que la Secretaría de Turismo tendría que cabildear de otra forma más recursos para el famoso DNI. Tengo entendido que no progresó la iniciativa del DNI. Recordemos una cosa, toda la propuesta del aumento del DNI está fundamentada en un propósito y un solo propósito, el cual es intensificar y acelerar la diversificación de mercados para México. Cita que el programa de diversificación de mercados arroja buenos dividendos. Vienen 59% más de argentinos, 42% de brasileños, mientras que en seis años los rusos pasarán de 5 mil en 2005 a casi 50 mil al cierre de 2011. Añade que el caso más sobresaliente es el de Canadá, ya que hace cinco años llegan a México 600 mil turistas, mientras que durante 2010 visitan el país un millón de canadienses, cifra que se prevé superar en 7% al cierre de año. Quintana Roo genera 47% del DNI y junto con el Distrito Federal, Jalisco, Baja California Sur y Nayarit, el 91. El restante 9% lo aportan los otros 27 estados. En ese sentido, Rodolfo López Negrete indica que siempre hay que buscar recursos adicionales para ser más competitivos y poder crecer los mercados de Estados Unidos y Canadá, y da a conocer los recursos del DNI para el próximo año. 1.680 millones de pesos es el presupuesto... ¿Para Quintana Roo? No, 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 para el presupuesto total del DNI. 1.680 millones de pesos es el presupuesto estimado para el 2012. Es decir, de acuerdo con las cifras de 2010, el Caribe mexicano buscaría 789.6 millones de pesos, que equivalen al 47% de ese gravamen que anualmente genera la entidad, porcentaje que la Federación retribuye con apenas un 5%. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono. Para Notivision, Carlos Águila Arreola.